Atención, hay manifestantes que se están cruzando de carril, están viniendo y están ahora intentando cortar de este lado. Antes estamos hablando de solamente un corte de un lado. Atención. Un cruce de palabras breve. Ahora, no se entiende por qué no siguen manifestándose hasta Paseo Colón, sino que están avanzando, están provocando un corte total. Manifestante de Polo Obrero, vean ustedes el móvil policial, sin mucha posibilidad de hacer nada. Están cortando hasta el desvío, o sea, están provocando una paralización total del tránsito. Esto es Autopista 25 de Mayo, Altura Constitución. Miren, este es el desvío, ahí está la santena del canal. Desde ahí es donde nosotros estamos viendo cómo se desvían los camiones. Pero aparentemente eso también se va a cortar. Este desvío también. Sería cortado. Los manifestantes de hecho están rodeando un móvil policial que está tratando de salir del lugar y no puede. ¿Lo ven ustedes? Sí. ¿Te puedo agregar un dato, Lorena? Esto es además de que es extremadamente peligroso porque si cruzan de carril, en el medio de los dos carriles no hay nada, hay vacío. O sea, pueden caer y pueden llegar a pasar cualquier tipo de cosa. Ahí está el móvil policial. ¿Ven ustedes la cantidad de autos? Quedaron absolutamente parados. Una 25 de Mayo. Mano a Liniers. Sí. Sin autos. Porque el corte viene de antes. Ahora con una imagen aérea vamos a tratar de detectar desde dónde. Y mano a Puerto Madero que se acaba de cortar. Mano a Paseo Colón que ya no hay acceso. Sí, dejan pasar a la ambulancia. Pero el corte es total. Ahí hay, les digo la cantidad de policías que hay. Cuatro motos policiales y un auto. Y fíjense ustedes cómo avanzan. Cuatro motos policiales que están tratando de que no avancen. Hay el policía que le pide a un manifestante que se haga a un lado. Se ponen a modo de barrera. Pero son muy pocos los policías que están en el lugar. Están tratando de impedir los policías que avancen por la 25 de Mayo hacia Paseo Colón. Pero vean lo que es esta imagen. No, no. Mirá. Vamos a ir abriendo la imagen para que ustedes vean. Esto es el centro porteño. Esto es el acceso a la ciudad. Ya no es un día de cortes, protestas y marchas. Esto es un descontrol porque la policía es muy poca. No pueden accionar absolutamente nada. Son miles y miles de personas sobre la autopista tapando el tránsito. José Fulugoño está en uno de los puntos de los cortes. ¿Dónde está José? ¿Cómo te va, Lorena? Estamos justo debajo del canal, aquí en la autopista 25 de Mayo, que ustedes mostraban recién que está cortada en las dos manos. Esta es la mano que va hacia el bajo. La mitad de los manifestantes ya se organizaron para caminar por la bajada que va a salir hacia 9 de Julio. Pero fíjate cómo Barrios de Pie y la coordinadora de unidad barrial está allí, en esa bajada que desemboca en San Juan y la 9 de Julio. El resto del grupo está empezando a caminar hacia el bajo para salir también a la 9 de Julio por el otro lado, por donde está desviando el tránsito que viene de la autopista Buenos Aires-La Plata. Es decir, es una columna muy grande, realmente hay que decir que es un número muy importante de gente. Venían caminando por la calle Lima. Supuestamente se dirigían por Lima hacia Belgrano, donde a la 1 va a ser el acto central. Sin embargo, cuando llegaron a Estados Unidos, que está la subida a la autopista, y no había nada de presencia policial ahí en el lugar, como ya ocurriera anteriormente, subieron por la subida de la autopista 25 de Mayo, mano hacia el oeste. Cortaron primero la mano hacia el oeste, ustedes mostraban recién cómo cortaron ahora la segunda mano. Exacto. Y ahora acá arriba se están dividiendo en dos. Los dos grupos van a bajar dentro de un rato a la 9 de Julio. Un grupo va a bajar por la salida de aquel tránsito que viene desde el oeste, que está completamente paralizado ahora. Y el otro grupo va a bajar dentro de un rato por la bajada de los que vienen desde la Buenos Aires-La Plata. Por el momento, lo único que se puede hacer, Lorena, acá vemos en el tránsito, es aquellos que vienen de Buenos Aires-La Plata, es o frenarse donde está el corte, o salir hacia la 9 de Julio sur para el lado de Avellaneda. Es lo único que puede hacerse de momento. Esto está dinámico, está en movimiento. Por eso, aquellos que venían de la 9 de Julio sur, desde Avellaneda, para tomar la autopista 25 de Mayo, quedaron paralizados. Son la columna que está encabezada por esa camioneta azul que ustedes venían junto con un taxi. Exacto. Esos fueron los primeros en quedarse paralizados. Ahora entonces va a haber que esperar a que toda la columna pase, que se están dividiendo. Cuando un grupo está caminando, los dos grupos van a salir por la 9 de Julio, pero un grupo se está encaminando en la bajada de 9 de Julio de los que vienen del tránsito que viene del oeste. Y el otro grupo va caminando a la bajada de 9 de Julio de los que vienen desde el sur. Habrá que esperar a que pase el grueso de la manifestación. Es una columna realmente muy, muy grande, mayoría del pueblo obrero. Sí. Hay también manifestantes de barrios de pie y de la coordinadora de unidad barrial. Son los grupos más numerosos. Es muchísima la gente. Todavía siguen subiendo. Muchísimas, sí, varios miles de personas. Sí, exactamente. Todavía siguen subiendo y a medida que suben se dividen en dos grupos. Un grupo se encolumna para tomar la salida 9 de Julio del tránsito que viene desde el oeste. El otro grupo está caminando como si fuera hacia el bajo, pero se van a concentrar a la altura de autopista 25 de Mayo y Tacuarí. Y por ahí van a buscar también bajar a la 9 de Julio, pero por la otra salida de 9 de Julio, de la autopista 25 de Mayo hacia el oeste. Por el momento, Lorena, totalmente cortada la autopista 25 de Mayo y también está paralizado para aquellos que vienen desde la 9 de Julio Sur y quieren subirse a esta autopista. Sabemos que es una jornada de protestas, es una jornada de reclamos con ollas populares, con consignas, con movilización. Ahora, ¿cuál es el objetivo de la fragmentación de las distintas columnas? José, a vos te pudieron decir o lo puede contar algún manifestante, es hacer visible justamente esto o directamente marchan hacia un objetivo concreto, ya sea Ministerio de Desarrollo Social o, por lo que estoy viendo, si vienen por la autopista 25 de Mayo y van hacia Paseo Colón, tal vez, o Alem, quieren ir al Ministerio de Trabajo. En principio, Lorena, de lo que habíamos charlado con los organizadores, ahora vamos a buscar alguno de ellos, era concentrar todos los grupos en el Ministerio de Desarrollo Social, que es el destinatario del reclamo. Recordemos que la marcha de hoy es porque se implemente una ley de emergencia alimentaria, porque se prorrogue la emergencia social y por un aumento del salario social complementario. Buenos días. Consulta, ¿cómo va a seguir la manifestación esta? Bueno, aquí hay algunos organizadores que están dando órdenes a las columnas, pero no hablan con nosotros. A ver, vamos a encarar otro aquí. Sí. El destinatario es el Ministerio de Desarrollo Social. Buen día, ¿a dónde marchan? A Desarrollo Social. ¿Y por qué suben acá a la autopista? Porque vamos a dar la vuelta y vamos a ir por todos lados. Pero venían caminando por abajo. ¿Cuál fue el objetivo de subir? Por la policía que tiró gas pimienta. ¿A dónde les tiraron gas pimienta? En Canal 13. Bueno, gracias. Bueno, dicen que en la puerta del canal recibieron la agresión con gas pimienta. Recordemos, Lorena, que toda esta columna que viene por acá, que es realmente muy, muy numerosa, venían caminando por la calle Lima, se habían concentrado en la zona de Constitución. Por Lima iban a ir hasta el Ministerio de Desarrollo Social. Sin embargo, cuando llegaron a Estados Unidos y Lima, que está en la subida de la autopista, subieron, subieron y acá arriba, fíjate que se están dividiendo, haciendo mucho más notorio, mucho más visible su manifestación, y un grupo, los dos grupos van a bajar a la 9 de julio. Un grupo va a tomar la bajada de la autopista 25 de mayo hacia el Bajo, y el otro grupo va a bajar por la bajada de aquellos que vienen desde la autopista Buenos Aires-La Plata. Pero todos van, Lorena, a Belgrano y 9 de julio. Claro, claro, sí. Lo que vemos es que es un recorrido para hacer visible la cantidad de gente y la enorme movilización que las distintas organizaciones sociales han organizado para el día de hoy. Marcos Barroca está en otro punto de las manifestaciones. Marcos, ¿dónde estás? Marcos Barroca está en otro punto de las manifestaciones de la avenida San Juan. La tendencia y 9 de julio, y allí ya tenemos nuestro don, mostrándoles justamente lo que es la avenida 9 de julio a esta hora. Ahora, fíjense ustedes la cantidad de gente que va acercándose y sumándose a todo lo que ya estaba desde temprano ahí en la zona de la avenida San Juan y que ahora se ha desplazado hasta este punto donde estamos nosotros, donde está la cabecera de la manifestación, que después va a marchar al Ministerio de Desarrollo Social y donde se calcula que a la una del mediodía van a hacer el acto central. Aquí, como ven ustedes, está cortada la avenida Independencia. La han cortado, obviamente, pasando lo que es Bernardo de Yrigoyen para que el tránsito que viene por Independencia pueda usar Bernardo de Yrigoyen y descomprimir el caos de tránsito que hay fundamentalmente sobre Independencia de aquellos que vienen desde el Bajo hasta esta zona. Y claro, están los mayores inconvenientes sobre una 9 de julio que muestra esta imagen que ustedes están viendo con muchísima gente que está viniendo desde el sur hacia el norte que está tratando, bueno, la policía de armar todo un corralito que permita por lo menos mantener el metrobús en funcionamiento aunque da la sensación de que está complicado. Lore, sí, te escucho. No, no, eso, que el metrobús está parado y la policía pareciera haber estado lenta de reflejos, ¿no? Porque de pronto fue como que saltaron a la autopista y quedaron tres motos y un móvil policial. Que llegaron de suerte. Mirá, por lo pronto... Sí, por lo pronto te digo, Lore, que aquí en lo que era la cabecera que estaba a unos 100, 150 metros de la avenida Independencia hasta hace un ratito, había toda una hilera bastante nutrida de efectivos de la policía de la ciudad, de infantería que estaban haciendo ese corralito al lado del metrobús. Ahora da la sensación de que el número de gente los termina superando también y esto hace que el metrobús esté parado. Vos fijate que ahora tenés gente de los dos lados del metrobús, no de uno solo, con lo cual no funciona de ninguno de los dos caminos, para los que van hacia el sur ni para los que vienen hacia el norte. No avanza el tránsito. Pero muy complicado el tema. Exacto, no avanza el tránsito, ni siquiera el transporte público que en general en este tipo de manifestaciones siempre se garantiza que el metrobús pueda funcionar, no es este el caso. Y además el desvío por parte de las columnas de manifestantes, vean ustedes, esto es el centro de la 9 de julio. Ahí están los canales de televisión, vean ustedes los colectivos que están atravesados. El acceso a la avenida 9 de julio, tránsito cortado, todo lo que viene de sur a norte no puede avanzar y acceso a la autopista 25 de mayo, la gente ha quedado también allí paralizada. El corte, la 25 de mayo, es en ambas manos. En la dirección que va hacia Puerto Madero, hacia la avenida LEM, hacia Paseo Colón, está avanzando una columna de manifestantes, la mayoría de ellos son de barrios de pie y de polo obrero, los hacen avanzar en grupos, los paran, los organizan, los agrupan, y luego continúan. Pero todo esto es organización intramanifestante, digamos, no hay una policía o funcionarios que están organizando, sino que los propios manifestantes. ¿Sabés qué? Hay megáfonos y hay handis. De esa manera ellos se están comunicando por lo que estamos viendo desde acá. ¿Sabés qué me pongo a pensar? Mirá, veo un taxi ahí enfrente, Lorena, gente que está adentro, la gente reen también de todo esto. Hay gente que está en la autopista, ¿hace cuánto tiempo? ¿20 minutos? ¿30 minutos? Más, sí. ¿Qué haces? ¿Estás encerrado? No, no podés hacer nada. No podés hacer nada. La 25 de mayo, la gente que viene del oeste, están hablando, hay un móvil policial atravesado a manera de anécdota, podemos decir. Mirá lo que está pasando también acá, justo frente a nuestro ventanal. Hay autos que se saltaron al control policial y están intentando... Eso es peligrosísimo. Es muy peligroso. Ahora lo vamos a mostrar con las cámaras. Ahora te lo vamos a mostrar porque hay autos que pasaron, el patrullero que estaba cortando la 25 de mayo, frente al canal... El patrullero tampoco llega a hacer el corte total, ¿ves? No, hay uno solo... Entonces, al habilitarse, un carril, hay uno solo, un patrullero rodeado. Un solo patrullero para la cantidad de gente. Y mirá lo que está pasando, te lo estamos mostrando ahora, ¿ves? Tres autos entre medio de los manifestantes. ¿Quién sabemos lo que puede llegar a pasar? Claro, el cruce que se puede dar. Igual, por ahora, por suerte, no hay ninguna situación tensa ni violenta. Y bueno, mirá, está pasando un cochecito. Un cochecito. Con una mamá. Gente que trae sus bicicletas también. Son todos manifestantes de Polo Obrero. Una ambulancia ahora que está intentando... La ambulancia que en ese carril único está tratando de pasar. Ahí se abren los manifestantes. Vean ustedes cómo los organizan. Los que tienen las remeras blancas con la figura de Che Guevara, los chalecos, bueno, son los encargados de correr a los manifestantes para que la situación no llegue a una tragedia o a una situación peligrosa porque esto realmente es muy peligroso. Son columnas enteras de gente con bebés, con cochecitos manifestándose. Lorena originalmente tenían previsto a las 13 hacer un acto central frente al Ministerio de Desarrollo Social. Pero ahora no están yendo al Ministerio de Desarrollo Social. Ellos dicen que sí, pero que antes van a dar la vuelta por todos lados, dijeron. Gracias por ver el video. Gracias.